Música Bueno, para que salga muy tierna hay que echarla muy muy caliente Exactamente así, vamos a preparar un plátano macho, tiene que estar así blandito a la hora de tocarlo Y vamos a pegarle unos golpes, vamos a chafarlo directamente ya Bueno, simplemente voy a chafarlo Está blandito pero un poquito chafadito Vale, ahora vamos a abrirlo Bueno, el plátano tiene que estar así blandito a la hora de abrirlo, blando, blando, blando Y tal y como veis, solamente tengo una mano Y vamos a echar un poquito de aceite Bueno, pues ya lo tenemos un poquito tostado, he puesto queso Pero vamos a echarle queso light Voy a darle la vuelta y voy a echarle queso light Bueno, pues vamos a dejarlo que se derrita un poquito Lo echaremos con la carne Música Música Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidar este amor que estás dentro de mí? Sin darme cuenta